Muy temprano este día, trabajadores sindicalizados, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la Sección 36, protestaron afuera del Hospital IMSS-Bienestar de Tecpan. La principal demanda, la destitución, la salida del director Ignacio Lacunza de la Cruz. Esta es la información. La mañana, trabajadores de base del Hospital IMSS-Bienestar de Tecpan, durante tres horas, se manifestaron afuera de dicho nosocomio para denunciar las graves carencias que existen en material médico, insumos y personal de especialidad, y pidieron la destitución del director Ignacio Lacunza de la Cruz y de la administradora Astrid Romero. El grupo fue encabezado por el líder sindical de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Rosario Cruz, y por Eleodoro Lorenzana Soberanis, delegado de la Sección 8. La protesta de brazos caídos comenzó a las 8 de la mañana. Durante el tiempo, los empleados se colocaron en la entrada del inmueble y posteriormente dieron a conocer, mediante una manta, sus exigencias. Estas planteaban la inmediata destitución del director y la administradora, ya que aseguran no cuentan con la capacidad para resolver y gestionar el buen funcionamiento del nosocomio, principalmente por el abasto de insumos y medicamentos. Por separado, ambos líderes hicieron el llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la secretaria de Salud Guerrero, Aide Ibares Castro, para que retiren del cargo al director y al administrador del hospital, cuyo trabajo, dijeron, ha generado quejas e inconformidades de la ciudadanía. Nosotros hasta ahorita ya agotamos todo, las pláticas, pláticas que han sido infructuosas, nos hemos acercado como sección, siempre existe una mitomanía en cuanto a que se llegan a acuerdos o se cumplen. Recientemente se han estado detectando ya muy frecuentemente y lógicamente se ha incrementado la productividad, como dicen ellos, pero a costa de estar sangrando al paciente, hemos investigado y yo le he hecho en tiempo y forma, se lo hizo saber a las autoridades, tanto al director como al administrador, en cuanto los paquetes, para mi gusto han estado cobrándolos excesivamente. Un paquete para una vesícula y aparte son cirugías a veces riesgosas, en el cual le piden un paquete que cuesta 6 mil pesos. En cuestión a su trabajo también, usted como anestesiólogo se ha mencionado que muchas veces no ha colaborado, no ha querido participar. No tengo anestésicos, yo le he dicho, y ese es el problema del director que dice mentiras. Yo me he acercado, igual apenas me habló el doctor Acosta, me metí, yo siempre he estado ahí, estoy. ¿Cuál es el problema? Que no hay anestésicos, según él. No hay anestésicos y ahorita me informan de farmacia que se caducaron 30 ámpulas de Propofol. ¿Sí? Entonces el Propofol es un medicamento que nosotros utilizamos frecuentemente. Entonces, ¿hay anestésicos o no hay anestésicos? O igual me están segregando. Antes que nada, quiero aclarar que somos compañeros. La única intención de nosotros es que este hospital funcione las 24 horas del día, los 365 días del año, con las cuatro ramas funcionales que son pediatría, ginecología, anestesiólogo y cirugía. Y tiene que ser por turno. El turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche. Porque aquí la obligación y la responsabilidad del hospital es atender, primeramente en la urgencia, si fuera en su momento. Y segundo, que debe haber una atención de calidad y calidez. Y cuando a los trabajadores no se les cumple con las condiciones de trabajo que es de dotar del material y equipo suficiente, incluidos los medicamentos, pues tú como trabajador te estás violando ese derecho y no puedes trabajar. Porque en determinado momento, si hubiera una mala, por falta del material, un paciente llega a morir, te quieren fincar responsabilidades. Cabe señalar que luego de cumplir el tiempo de la protesta, los trabajadores amagaron con endurecer, las manifestaciones y sus peticiones no son resueltas. Al final de cuentas, en cualquier medio laboral hay sindicatos, hay grupos y quien resulta más afectado es precisamente la ciudadanía, los derechohabientes, las personas que van con la esperanza de recibir una buena atención, de que les hurtan el medicamento. En fin, la situación ahí está. La amenaza queda también en el sentido de que si no hay cumplimiento a tales demandas, podrían endurecer pues también las protestas. Esa es la situación que se vivió y que se sigue viviendo en el hospital IMSS-Bienestar de Tecpan, recién inaugurado por cierto.